El jefe de Estado en una locución a los colombianos se refirió a la muerte de indígenas en el Cauca, al secuestro de dos soldados en el departamento de Arauca y del general Rubén Darío Alzate, de un subo oficial y una abogada en el Chocó. Y dijo que son actos en que nada ayudan a avanzar hacia la paz. Hay que ser claros, aunque estamos negociando en medio del conflicto, las FARC tienen que entender que a la paz no se llega reproduciendo las acciones violentas y minando la confianza. La muerte de los indígenas en Toribío, Cauca, es sólo un ejemplo. El secuestro de ayer en el Chocó del general Alzate, de un suboficial y una abogada, que se une al de dos de nuestros soldados en Arauca, son actos que en nada ayudan a avanzar hacia la paz. Las FARC son responsables de su integridad física y deben devolverlos de inmediato. Los colombianos exigimos su liberación. Es el momento para que demuestren su compromiso con el proceso de La Habana. Ahora se espera que el presidente Santos se pronuncie frente a las declaraciones de los voceros de las FARC en la mesa de La Habana.